Y pensar que no tengo suceso, a pesar que me muero por ella, tan solo me conformo con verdad, sabiendo que no puedo tenerla. Y mientras se rellena su cariño, yo me muero por su caridad, mi amor es por el sentido, el pecado no puede fallar. Y yo la quiero más, la quiero más, ella es mi amor, y yo me muero por tenerla aquí conmigo.